El treno regionale 21-9-4-6 de Trenitalia, proveniente da Roma Ostiense y directo a Viterbo Porta Fiorentina, de las horas 17.26 y en arrivo al binario 3. Ferma a Valle Aurelia, Cesano de Roma, Anguillara, Bracciano, Manziana, Canale Monterano, Oriolo, Catránica, Detrala, Viterbo Porta Romana. Ya, estamos entonces en la estación de tren Roma-San Pietro, y este es el tren que nos va a llevar a la estación Termini. En 3 minutos, si, todo funciona según el reloj. ¡Gracias!